La cantante barranqueña Laura Guazá sigue en búsqueda de su sueño de conquistar escenarios nacionales con su voz y talento. Y es precisamente en esta búsqueda y trabajo que Laura Guazá logra este fin de semana visitar de camaradería y amistad a Ilona, la cantante colombiana que interpreta bellas canciones y ha logrado reconocimiento internacional con su música. Laura e Ilona de manera espontánea en esta visita interpretaron el éxito de la cantante colombiana quien complacida tocó su guitarra para acompañar a la talentosa barranqueña. Laura Guazá en su melodiosa voz cantó el éxito buscando un final que en sus tonos resultó ser una bella melodía que Ilona disfrutó y entonó a la vez. Al final, entre risas y aplausos, siguió esta visita en una noche bogotana de tantas que ayudarán a seguir construyendo el sueño de Laura Guazá, nuestra cantante.